campanadas de gloria nuestro pasaje se encuentra en el evangelio de mateo capítulo 13 versículos del 8 al 9 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a 60 y cual a 30 por uno el que tiene oídos para oír oiga padre santo poderoso señor en el nombre todopoderoso del señor jesucristo bendiga su santa y bendita palabra haga propicios los corazones para que se salven y tengan vida eterna en cristo jesús amén la parábola del sembrador el efecto de la palabra depende del estado del corazón vino al señor jesús una multitud enorme el señor jesús se sentó en la barca y toda la inmensa congregación estaba sentada a la orilla del mar para escucharle qué cuadro tan hermoso nos describe el evangelista mateo en capítulo 13 como testigo ocular estaba impresionado por esta escena la simiente es la palabra de dios o sea la semilla es la palabra de dios y el sembrador es el que predica la palabra de dios en esta parábola del sembrador es el señor jesucristo el sembrador y todos los que están escuchando pues están recibiendo ese evangelio del señor jesucristo por fiel que sea el predicador y por pura que sea su palabra o por puro que sea el mensaje el efecto de la predicación el efecto de la enseñanza del evangelio del señor jesucristo dependerá del estado de los corazones de los que están escuchando dice la parábola mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron la tierra del camino está endurecida y entonces está pisoteada por todos los viajeros y entonces vinieron los pajaritos y se comieron esas semillas que encontraron allí junto al camino qué quiere decir bueno son los corazones endurecidos y que no están quebrantados y no tienen ellos la aceptación a la palabra de dios para venir al arrepentimiento no la toman en cuenta como el medio que dios usa para salvarlos de su condición perdida esta palabra se queda flotando sobre el corazón no penetra en el corazón porque la semilla que está en el camino en la tierra está endurecida y así el corazón está endurecido y entonces viene el diablo que quiere llevarse las almas al infierno caso 8 12 y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven el diablo les muestra cualquier distracción frívola y se pierden en las personas que son muy sencillas que son pobres que son humildes pues allí viene el hambre viene la necesidad y no piensan que hay una vida más allá de la muerte que hay que ser salvos y en las personas enriquecidas pues son sus riquezas y son sus distracciones y entonces viene el diablo y esas personas que escucharon la palabra se quedan como si no la hubieran escuchado porque el diablo se lleva esa semilla del evangelio otra parte dice el señor jesucristo que cayó junto a pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto y como no tenía profundidad entonces la plantita salió pero el sol la quemó porque no tenía raíz y se secó entonces esta semilla que cae en pedregales cayó sobre la piedra porque la condición no es la de una tierra pedregosa sino que es un terreno donde tiene una capa delgada de tierra que cubre la roca que quiere decir esto bueno los corazones impresionados superficialmente reciben la verdad con prontitud y dice lucas 8 13 que la reciben con gozo y prontamente están muy contentos pero entonces llegan las tribulaciones y llegan las persecuciones porque han creído al evangelio del del evangelio del señor jesucristo han creído a la verdad de la palabra y que son esas tribulaciones y esas persecuciones bueno pues que ya sus familiares ya no los quieren ya no los aman hay muchas familias separadas por causa del evangelio ya las amistades no quieren a estas personas que han preferido al señor jesucristo y entonces cuando aceptaron la palabra de dios cuando aceptaron a cristo jesús como su salvador personal entonces vienen las tribulaciones y entonces dicen ellos o dicen ellas no pues mejor me vuelvo a como estaba antes y abandonan la verdad del evangelio del señor jesucristo y esa palabra es ahogada allí por tanta piedra es ahogada y no da fruto pero entonces el sembrador sigue sembrando y otra parte dice el señor jesucristo que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron esta parte que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto esos espinos le quitaron humedad y luz y así la planta se muere por los cardos y espinos aquí si hay tierra y aquí si hay profundidad hay las condiciones para que la semilla crezca germine pero los espinos los cardos los abrojos ahogan esta plantita hasta que se muere que son esos son esos espinos esos abrojos esos cardos que son bueno son lo que la persona quiere hacer de su vida si tiene un trabajo muy bueno quiere otro más bueno si tiene una casa quiere dos si tiene un rancho quiere tres porque porque está ansioso está ansiosa en adquirir más riqueza de la codicia el engaño de todo lo que le rodea los pasatiempos los anhelos de esta vida pueden ser inocentes la prosperidad terrenal que ve y que ella quiere para sí y que ella admite para sí no son malos son buenos pero la persona cuando ambiciona cuando está llena de codicia produce que su corazón esté endurecido a la palabra de dios y sólo piensa en los bienes materiales sólo piensa en las riquezas esos en las personas que están enriquecidas pero hay otras personas que están muy pobres que están muy miserables pero no quieren la palabra de dios tampoco porque se dedican a sus negocios que algunas veces son son fuera de la libertad que hay en la sociedad se dedican a sus bajos negocios a sus malos negocios no piensan que están condenados no piensen en una eternidad sin cristo en una eternidad sin la palabra de dios sino que ellos prefieren las riquezas que les da su vida llena de maldad las riquezas que les da su vida llena de de codicia de ambición las riquezas que les da su vida llena de idolatría de paganismo de hechicería de brujería de satanismo y practican una religión con un corazón frío con un corazón cínico con un corazón que no fructificó pero tenemos el otro ejemplo de la semilla del evangelio que cayó en buena tierra y dio fruto tiene diferentes frutos a 100 a 60 30 por 1 la tierra aquí está blanda está suave para recibir la semilla tiene profundidad tiene sol ahí la plantita y la semilla puede germinar y echar raíces y empieza a crecer y empiezan los frutos y qué significa esto que los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 30 a 60 y a 100 por 1 es el corazón suave receptivo tierno conmovido por la palabra de dios lucas 8 15 dice con corazón bueno y recto retienen la palabra para guardarse de las tentaciones y de las acechanzas del diablo dios quiere una iglesia que lo ame el señor jesucristo murió por una iglesia que lo ame el espíritu santo está trabajando día a día segundo a segundo para hacer una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga ni cosa semejante una iglesia que ame a dios por sobre todas las cosas el primer mandamiento amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas eso es lo que está haciendo el espíritu santo y también que nosotros nos amemos unos a otros el hecho de que yo ame a mi prójimo no quiere decir que voy a estar de acuerdo con mi prójimo que es idólatra no yo voy a orar por mi prójimo para que dios se conmueve su corazón y millones de personas que ahorita no piensan en la eternidad vengan al calvario acepten a cristo jesús como su salvador personal y la semilla del evangelio caiga en buena tierra y de fruto para salvación y vida eterna dios los bendiga